Pokémon Go es el fenómeno del momento. Cientos de miles de personas están enganchadas al juego, pero muchos notan que consume demasiada batería y datos móviles. El consumo de batería de la aplicación es ciertamente llamativo. Dependiendo de cuál sea tu móvil, en un par de horas puede haber consumido más de la mitad de la carga total. ¿Qué podemos hacer para que el gasto de batería sea menor? En primer lugar, es importante ajustar el brillo de la pantalla a nuestras necesidades. Debemos intentar reducir el brillo de la misma todo lo que podamos. Otra opción es activar el modo de ahorro de energía del móvil, que se encuentra dentro de Ajustes y Batería. Además, los creadores de Pokémon Go han incluido dentro del juego un modo de ahorro. Basta con pulsar en la Pokéball, ir a Opciones y marcar la opción de ahorro de batería. Si apagas el sonido y la música, ahorrarás batería extra. Por otro lado, el juego requiere también acceso a Internet para funcionar, lo que puede liquidar nuestros datos móviles. Si desactivamos la realidad aumentada, el consumo de datos será menor, ya que no será necesario utilizar el GPS e Internet para renderizar lo que hay a tu alrededor. Para desactivarlo, debes pulsar un botón que aparece de color azul y blanco. Además, te recomendamos que descargues los mapas de la zona con anterioridad. Para realizar esta acción, debes tener Google Maps instalado en tu móvil y seleccionar la opción de Descargar zona nueva sin conexión. Por último, pon un tope a tu consumo de datos. Si tu móvil no tiene una opción para controlarlo, puedes hacer que tu operador te avise cuando te quede poco. Todo para evitar que nuestro móvil se quede colgado en plena caza de pokémons.